¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esperando a mi niña Mati. Si mi mujer está adentro, me imagino que sabe a lo que vengo. Así es, estoy a su disposición. ¿Cuándo y dónde? Mañana a las 6 en el parque de la Glorieta de San Agustín. ¿Pistola? Pistola. ¿La primera herida? No, a muerte. Pues como guste. En la noche vendrán mis padrinos. Ahora vaya y dígale a mi mujer que salga de inmediato. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ándale! Dile a tu señora que si no sale en este mismo momento, voy por ella. No pudiste aguantar ni un minuto para venir a verlo, ¿verdad? Vine esperando que alguien tuviera un poco de sensatez. Manuel, te lo ruego, desiste, por favor. No vale la pena. Yo no valgo la pena. Tu vida es mucho más importante que todo. La mía o la de Adolfo Solís. Me voy a morir si algo te pasa. No seas hipócrita. ¿Verdad, Manuel? Te amo. Si me amaras, hoy en la mañana hubieras estado en mi casa y no aquí. Me rechazaste y busqué a Adolfo con la esperanza de que no aceptara tu reto. Por favor, escúchame. Te pido que olvidemos el pasado. Que empecemos todo de nuevo. Perdóname, Manuel. Perdóname. Sé generoso, pero... No puedo. Moriste demasiado. Estás por lado de mi amor. Me has puesto un ridículo delante de todo el mundo. Todavía no estoy seguro de que tu hijo sea mío. Vamos. Te acompaño a tu casa. ¡No puedes! Me... Matilde Quiero que sepas que si me muero no quedarás desprotegida Manuel no, te amo, eres mi vida, por lo que más quieras no lo hagas No lo hagas Manuel, Manuel ¡Manuel! ¡Manuel! ¡No! 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 ¡Dios mío, no!